Música Amigos y amigos de FPITV ¿Qué tal? Un placer saludarles Luis Enrique Acosta a esta hora para ofrecerles una nueva emisión de compendio deportivo Otra forma de ver el deporte Para hoy conversar de las grandes ligas que está llegando a un momento cumbre en esta ronda regular ya cerrando esta larga lista de encuentros para estar ya sentenciando los equipos que van a los play-offs a la post-temporada como usted la quiera llamar y se encuentra con nosotros un especialista en la materia, amigo de la casa Alfonso Mirabal para conversar un poco de esta ronda regular que está llegando a su cierre como ya había comentado Alfonso, pero explicarle un poco al público que creo que todavía hay algunas dudas con respecto a este formato que ha tenido a bien la MLB de desarrollar para esta temporada. Bienvenido Alfonso. Hola Luis y saludos a toda tu querida audiencia siempre presente acá en este espacio y un gusto hablar del béisbol de las grandes ligas y los deportes en líneas generales. Sí, sí, un nuevo formato establecido para esta campaña con un total de 12 equipos entre las dos ligas seis en cada una de ellas la temporada bastante interesante va a ser un formato que bueno, será evaluado por la novedad pero que en principio me parece bastante interesante seis equipos en cada liga como ya les mencionaba dos de esos seis equipos con los mejores récords tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana que van a estar esperando rival haciendo ya el desglose propiamente de este nuevo formato seis equipos los dos primeros con la mejor la mejor marca van directamente a su serie de división que serían al mejor de siete compromisos y los cuatro restantes siendo el tercero el que enfrente al número seis el número cuatro al número cinco estos cuatro conjuntos se van a enfrentar en series de tres compromisos que se van a llevar a cabo en casa los tres compromisos en casa del mejor récord llámese el ubicado en la tercera posición y en la cuarta posición y los ganadores entonces van a estar enfrentando en esa serie de siete compromisos al número uno y número dos siendo el ganador de la serie entre el tercero y el número seis el que enfrente al segundo posicionado y el juego entre el cuarto y el número cinco el que enfrente al mejor perdón el tercero y el sexto va contra el mejor récord y el cuatro y el cinco va contra el segundo mejor récord ok hablando las claras para explicar esto un poco ya con nombres y apellidos de los equipos que están en competencia en la gran en la gran carpa al momento de que estamos grabando este espacio queremos dejar esto totalmente claro el mejor registro de toda la gran carpa se llama los ángeles ellos están en un proceso ahora mismo de espera lo que podría ser una serie entre los bravos de atlanta y los padres de san diego así van los tiros bueno en principio hasta ahora el mejor récord viene siendo los doyos de los ángeles como tú muy bien lo mencionas el segundo la segunda mejor marca vienen siendo los bravos de atlanta están igualados con los meds de nueva york para el cierre de la campaña estos equipos se van a enfrentar en atlanta ojo que hay que esperar la situación del huracán y en si va a haber alguna suspensión cuando se defina esta situación los doyos entonces estarían siendo el panorama en el día de hoy los doyos estarían esperando por el ganador entre la serie de san luis y los filles de filadelfia que serían el tercer ubicado contra los filles de filadelfia que es el último en la carrera por la clasificación de esta post temporada son el sexto equipo en competencia te sorprende esta campaña de doyos Alfonso o era algo que estaba a la vuelta de la esquina 106 victorias al momento que estamos grabando este espacio que ha dominado en el plano ofensivo y también en el plano defensivo yo creo que teniendo allí a Tyler Anderson también el mexicano Urias como hace de su rotación equipo bastante bastante compacto que va a luchar de todas todas por la serie mundial o tú crees que puede haber una sorpresa en ese camino antes de llegar a la serie mundial este es un equipo que ha sabido Luis sobrepasar las vicisitudes en cuanto a su rotación pero es que Dave Roberts ha sido criticado por muchas personas en algunos momentos por seguir las analíticas pero ha tenido la capacidad de estar en post temporada en la última década consecutivamente si bien es cierto no son tantos los campeonatos en series mundiales pero ha sido un equipo muy ganador y muy solvente en una división oeste que se esperaba un poquito más del conjunto de los padres de San Diego para esta campaña es un manager que pareciera que cualquier pelotero que llama de ligas menores le rinde sabe cubrir los espacios que dejan algunos peloteros por las lesiones y he escuchado un podcast acá en los Estados Unidos sobre lo que le preguntaban a Dave Roberts y lo más complicado para él no ha sido tanto lo que se ofrece lo que ofrece el equipo dentro de las dos líneas de Cal sino el día a día cómo gestionar la psicología de cada uno de los peloteros y eso ha sido la clave lo que marca él ha sido la clave para ser exitoso en este equipo donde a ver por momentos ahí está plagado de superestrellas se habla mucho de lo que ha hecho Paul Goldsmith Nolan Arenado pero por ejemplo esta campaña Freddy Freeman a la calladita ha sido pilar fundamental si consigue votos para el MVP no sería ninguna locura ha sido un equipo que ha sobrepasado las expectativas que sigue siendo ganador y que cada uno de los peloteros que han estado allí han rendido de muy buena manera eso sí hasta en este momento tienen un poco de incertidumbre sobre todo con el cerrador Craig Killingberg no ha tenido el cierre de campaña esperado ha sido castigado en las últimas cinco aperturas seis aperturas y eso puede ser una duda para Dave Roberts y compañero Alfonso la liga americana los Astros de Houston que comandaron esta liga también por encima de los 100 triunfos hablando un poco de los Yankees de Nueva York que recientemente celebraban también que se consagran en esta división este de la liga americana la división este durísima que se le terminó complicando a Yankees que lo venía la venía dominando de manera muy abierta se ha terminado cerrando un poquito allí el compás pero creo que fue más que todo por esa racha negativa que creo que todos los equipos en algún momento iban a pasar por esta instancia y hablar de Cleveland Guardians ¿te sorprende que Cleveland Guardians al final se haya quedado con la división central? ¿o cómo? Dame tu evaluación a ver de estos tres equipos Astros, Yankees y el equipo de Cleveland Guardians en la división central de la liga americana no podemos olvidar Luis que este conjunto de los Astros de Houston empezó un poco dubitativo con una racha negativa y poquito a poco le fue tomando el pulso el cuerpo de abridores es una barbaridad la capacidad que tienen estos lanzadores Franber Valdés ahí está Luis García el propio bueno hay que hablar de Justin Berlander candidato al Cy Young de hecho tanto Franber Valdés como Justin Berlander candidatos al Cy Young sin duda es un equipo que ha sabido recuperarse de ausencia se fue Carlos Correa Jeremy Peña regresó para rendir es un equipo muy muy compacto con una rotación muy sólida el cuerpo de vista de las mejores en las grandes ligas y una línea ofensiva comandada por José Altuve con 28 cuadrangulares Luis la tercera mejor marca o es la tercera mayor cantidad de cuadrangulares para él en su carrera ya tiene dos campañas de 31 batazos de vuelta completa que es su tope personal y esta temporada de 28 también estableciendo o empatando una marca de la franquicia con 12 honrones siendo el primer batillador del compromiso lo que ha hecho Dusty Baker luego de esa etapa sombría donde el equipo parecía perdido sobre todo en la parte de la prensa porque luego de haber sido suspendido involucrado en este tema del robo de señas era bastante complicado tomar las riendas Dusty Baker con toda su experiencia lo ha logrado y ha hecho un equipo de los astros de Houston temible para mí fuerte candidato a estar en la serie mundial junto a los Dodgers de Los Ángeles tienen picheo tienen bateo y tienen esas ganas de seguir demostrando que tienen la capacidad para ser campeón en la liga americana y en las grandes ligas en general los Yankees de Nueva York que tuvieron un inicio digamos que a la inversa de los astros de Houston muy sólido la primera parte de la temporada el histórico todo le salía bien de hecho son el equipo que más tiene que tiene mayor cantidad de juegos ganados viniendo atrás dejando al equipo tendido en el terreno estamos hablando de unos 15 16 compromisos donde han dejado tendidos en el terreno al rival es un equipo mentalmente muy sólido muy fuerte han pasado por momentos complicados el mes de agosto fue para el olvido parte del conjunto de los Yankees de Nueva York cayeron muchas críticas para el manager Aaron Boone a ver han sabido salir adelante trajeron a jóvenes talentos venezolanos a esta cabrera demostrando su capacidad y en este momento Gleyber Torres encendido con el Madero siendo productivo en los momentos que se necesita para el equipo el propio Josh Donaldson que ha sido criticado durante la temporada en este momento viviendo una buena etapa con el Madero y todo esto ante la ausencia de DJ Lemegio si hasta en este punto DJ Lemegio se termina de recuperar que se espera sea pronto incluso para la postemporada va a tener un dolor de cabeza Aaron Boone porque Josh Donaldson ha mejorado ha estado un buen momento en la ofensiva así a Kainer Falefa te da un buen trabajo en la defensa Anthony Rizzo su capacidad en la primera base y el propio Gleyber Torres está teniendo un buen momento con el Madero donde incluir a DJ Lemegio que sabemos la calidad de ese bate así que las cosas están disculpa que le interrumpa ¿tiene información de Matt Cameron? no todavía Matt Carpenter todavía no hay no hay información sobre el posible regreso de Matt Carpenter pero bueno es otra pieza que en su momento fue muy valiosa pero que el llamado y el rendimiento por ejemplo de Cabrera o Waldo Cabrera ha sido fundamental jugando Rayfield jugando tercera jugando mira hasta lo ponen de receptor y va a rendir ese muchacho de verdad que ha sorprendido bastante en su ascenso a grandes ligas con los Yankees de Nueva York demostrando la defensiva y también a la ofensiva y no podemos olvidar también a Marguín González que en cualquier posición también rinde así que en algún momento estaba bien oscuro el panorama de los Yankees de Nueva York pero están cerrando la temporada de buena forma y con las piezas necesarias para seguir luchando y también ser un gran competidor ante el conjunto de los Astros de Houston y mencionaba también a los guardianes de Cleveland que basado a su picheo abridor y evidentemente José Ramírez como pieza fundamental para salir adelante aprovecharon la debilidad y la inconsistencia en una división central de la liga americana donde los medias blancas de Chicago eran los llamados a ganar no tuvieron una buena temporada con más bajos que altos los mellizos de Minnesota también que al final perdieron muchísima fuerza los guardianes de Cleveland fueron los menos inconsistentes y se llevaron esos máximos honores ahora en la post temporada con el cuerpo de picheo y con este José Ramírez en buen momento la temporada de Kiffin Kwan no podemos olvidar a Andrés Jiménez que está en una campaña de consagración este pelotero que vino a ser llamado de los prospectos en la organización de los Mets de Nueva York y que finalmente con los guardianes de Cleveland está demostrando grandes cosas y ojo que puede ser un gran candidato para el guante de oro de la liga americana en la segunda almohadilla Alfonso estamos conversando con Alfonso Mirabal comentarista deportivo sobre la gran carpa en este nuestro espacio compendio deportivo otra forma de ver al deporte a través de VPI TV que hablar de o que otro calificativo colocarle a Aaron Jobs en esta temporada de todas todas el MVP Shohei Ohtani podrá allí de alguna manera guardar cuando uno hace la mezcolanza lo mucho que va en el morrito y también en lo que genera al bate o de todas todo esto va para Aaron Jobs mira esa comunicación ese debate va a ser algo que incluso cuando se dé el premio va a mantenerse por lo menos seis meses mucha polémica mucha polémica al que se lo deben terminar generando polémica del otro costado sí va a ser cada uno tiene las posibilidades para ser el MVP es cuestión de gustos Aaron George muy cerca de la triple corona ha perdido un poquito de fuerza Sander Bogarts pero ahí está Luis Herrade que ha sido un bateador muy consistente durante toda la temporada ha perdido un poquito de fuerza también en el último mes pero se mantiene luchando con Aaron George que mira la temporada digna para sentarse a discutir su contrato con los Yankees cuando finalice esta campaña Shohei Otani que está haciendo las cosas tanto en ofensiva como en desde la lomita son 200 ponches todo el compacto así que no está tan claro quién va a ser el MVP pero tampoco creo que debe alarmarse el resto de los fanáticos si se lo dan a Aaron George o si se lo dan a Shohei Otani los dos tienen los números para ser MVP y vaya que es espectacular ver lo que están haciendo cada uno en sus equipos hablando de temporadas espectaculares yo sé que es un pelotero que usted admira bastante tu opinión con respecto a Albert Pujol y este tema de los 700 honrones no Albert Pujol está terminando su carrera en el tope en lo que puede dar no va a otra temporada Alfonso no va a otra temporada Albert Pujol de hecho incluso si no llegaba a los 700 honrones él ya había dicho que esta iba a ser su última temporada cuando estaba cerca bien cerca de la marca Miguel si hay una incógnita todavía tú crees que hay una esperanza Miguel si había dicho que iba por lo menos cumplir su contrato hay que recordar que Miguel Cabrera todavía le queda la temporada que viene la del 2023 y él va a continuar pero Albert Pujol estaba ya decidido que esta iba a ser su última temporada está cerrando muy bien incluso tiene mayor cantidad de cuadrangulares por ejemplo que Ronald Acuña que viene a ser un pelotero a tener mayor cantidad de presencia en cuanto a los honrones todo lo que puede ofrecer Ronald Acuña creo que pocos esperaban que Pujol tuviese más de 20 cuadrangulares pero es la calidad de pelotero de la cual hemos vivido y que es el compacto es 700 cuadrangulares son 3000 hits es un pelotero que ha ganado título de bateo y que está cerrando una carrera de salón de la fama en la primera boleta y que mejor manera yendo a la postemporada con el equipo de sus amores los cardenales de San Luis teniendo la real posibilidad porque ojo este conjunto de San Luis en postemporada es bastante complicado tiene un núcleo de jugadores interesantísimo con Paul Goldsmith y el propio Nolan Arenado que son una alcabala difícil para cualquier rotación rival Alfonso de verdad que una tertulia béisbolística muy pero muy interesante no quiero despedir nuestro espacio compendio deportivo otra forma de ver el deporte sin hablar mencionaste hace un instante un hombre que creo que ha pasado por debajo de la mesa en esta temporada Luis Arraez se ha mantenido chocando la pelota se ha mantenido allí siempre batallando por el liderato del averaje de bateo en la liga americana tu opinión sobre este pelotero venezolano en esta temporada la regadera ha sido un pelotero interesantísimo de ver está bateando 3-13 para el momento que estamos haciendo este programa Luis y este pelotero se va a perder de vista en los próximos ya lo está haciendo pero si ya para la temporada que viene lo de las formaciones especiales defensivas vuelve a todo a su normalidad puede estar bateando incluso más de 317 320 creo que eso le va a beneficiar muchísimo porque es un pelotero que sabe utilizar todo el campo y se van a abrir mucho los espacios para él en el futuro sí como tú muy bien lo dices ha pasado un poquito por debajo de la mesa pero ha sido muy consistente durante toda la campaña quizás al final ha bajado un poquito el promedio porque estuvo casi siempre por encima de los 320 pero es una temporada muy larga y sostener ese ritmo es normal que tenga algún cierto bajón pero Luis Arrae con el bate Luis se ha ganado un puesto en la alineación de los mellizos de Minnesota porque en algún momento no había una posición segura para él pero su calidad lo ha mantenido ahí siendo un jugador del día a día para el conjunto de los mellizos de Minnesota y para mí de lo más rescatable de este conjunto que también venía a ser llamado a luchar por esa división central de la liga americana pero que al final perdió mucho gas hablando del Cy Young Alfonso de la liga americana no hay mucho que inventar o tú crees que le vayan a pelear ahí a última hora a Justin Bernander bueno hay pelea también lo que está haciendo Franver Valdez también interesante no podemos olvidarlo pero a mí honestamente te voy a hablar un poco con el corazón sí me gustaría que Justin Bernander termine siendo el ganador del premio Cy Young a ver un pelotero a la edad que tiene recuperándose de una cirugía de Tommy Young y demostrando la solvencia que ha demostrado yo quisiera que le dieran el premio Cy Young a Justin Bernander la serie mundial Alfonso cuál es tu favorito liga americana liga nacional para ya ir cerrando yo creo que los Mets se van a quedar un poquito como que sin gasolina al final me da la impresión de todos estos equipos que al momento de grabar el espacio están todavía en esa batalla entre comillas mire yo creo que la liga americana está un poco más claro ojo entre comillas en la post temporada en la post temporada a juego de 7 o de 3 en cada uno de ellos en sus confrontaciones puede pasar cualquier cosa o sea hay ya otra historia esto es otra esto es otra ronda totalmente distinta y aquí cualquier equipo puede estar imponiéndose pero si nos vamos aquí a la teoría a lo que se ha visto creo que Houston y los Yankees son los equipos que van a estar luchando por un cupo a la serie mundial pero la liga nacional me parece que hay aunque los Dodgers tienen ese récord de 106 victorias creo que están a la situación un poco más pareja porque a ver si vemos a los Mets de Nueva York con su rotación y con lo que está haciendo Pete Alonso también en la ofensiva Francisco Lindor tiene ojos que con el picheo pueden llegar bastante lejos los bravos de Atlanta no podemos olvidar lo que han logrado en esta campaña el campeón es el campeón reinante tiene las piezas también o sea no sería ninguna sorpresa los cardenales de San Luis que han a ver sabemos que es un equipo muy peligroso en postemporada así que yo creo que en la liga nacional la situación está un poco más complicada hay equipos que tienen mayor cantidad de opciones de piezas para poder realmente luchar que en la liga americana yo creo que la autoridad y el poderío tanto de los Astros de Houston como los Yankees de Nueva York los vean como fuertes favoritos aunque están también los azulejos de Toronto con una ofensiva bastante temible pero creo que hay más dudas en cuanto a la derrotación abridora así que creo que en la americana los Astros y los Yankees de Nueva York claro favoritos y en la liga nacional sí creo que la situación va a estar más complicada porque hay cuatro equipos que tienen las piezas necesarias para poder llevarse los máximos honores muchísimas gracias Alfonso Mirabal para compendio deportivo otra forma de VRL deporte así llegamos al cierre de nuestro espacio hoy dedicado a la gran car para recordar nuevo formato para esta posa de temporada muchísimas gracias Alfonso siempre por tu tiempo gracias a ti y bueno nos reencontramos en una próxima oportunidad siempre un placer a esta hora se despide Luis Enrique Acosta esto fue otra emisión de compendio deportivo otra forma de ver el deporte a través de FEP y TV